Por otro lado, familia, Taylor Swift pospone su show en Brasil debido al calor, por eso está teniendo un mal día, tremendo calor allá porque ella llegó con su Eros Tour a Río de Janeiro y no la ha pasado muy bien, pues el viernes una fan de 23 años murió en uno de sus conciertos por deshidratación, ya que en estos momentos Brasil atraviesa por una ola de calor histórica. Taylor le dedicó unas palabras en sus redes a esta fan y canceló su presentación la del sábado en la noche y dice lo siguiente, escribo esto desde mi camerino del estadio, se tomó la decisión de posponer el espectáculo de esta noche debido a las temperaturas extremas en Río, en el concierto de ayer domingo se le ve a Taylor Swift batallando para poder respirar y cantar empapada en sudor, la verdad es que el calor. En Brasil ahora es verano porque obviamente tienen los tiempos distintos, y también el hecho de que la multitud que se aproxima a esos conciertos es impresionante, la verdad que Taylor Swift ha tenido una gira de conciertos bastante agitada y lo hizo bien porque hay que cuidar a los fanáticos también y los fanáticos que vayan a los conciertos como estos en el exterior, que se hidraten mucho, que yo creo que es sumamente importante. Claro, y cuiden su espacio personal porque como tú dices se llena de tanta gente esos estadios. Totalmente.